Extraña, bola de fuego, ilumina los cielos de España En los últimos años muchas personas de todo el mundo están reportando extraños objetos en los cielos parecidos a grandes orbes multicolor o simplemente bolas de fuego que aparecen fugazmente. Algunos supuestos expertos y detractores del fenómeno ovni creen que son productos de meteoritos o restos de asteroides. Sin embargo, muchos informes de estos extraños avistamientos indican que las bolas de fuego se mueven en silencio y, a veces creando inusuales formaciones. Y ahora una nueva extraña bola de fuego multicolor ha aparecido en los cielos de nuestro planeta. Los servicios de emergencia se vieron colapsados por numerosas llamadas debido a un extraño objeto que sorprendió a los residentes de varias ciudades de España. La extraña, bola de fuego, de España Según informaron diversos medios de comunicación, una gran bola de fuego muy brillante iluminó los cielos de España dejando tras de sí una estela de fuego, lo que desató el pánico entre algunos residentes pensando que se trataba de un objeto volador no identificado en llamas dirigiéndose hacia la Tierra. Decenas de testigos llamaron a los servicios de emergencia informando de la presencia de un objeto volador no identificado, otros pensaban que la bola de fuego era un avión incendiado, incluso muchas personas recordaron el meteorito que explotó sobre Rusia dejando miles de heridos. Poco después de la aparición del extraño objeto, muchas personas subieron vídeos e imágenes a las redes sociales, creando un gran controversia sobre el origen de la extraña bola de fuego. Un vídeo de unos 7 segundos muestra una bola rápida de luz a gran velocidad en el cielo antes de desintegrarse. Pero lo más sorprendente fue que en algunas fotografías y vídeos publicados en las redes sociales se podía observar como el misterio objeto cambiaba de color mientras dejaba columnas de humo detrás de sí. Miles de personas y la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, fueron testigos del inusual avistamiento, en Barcelona, en el noroeste de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, en el centro de Valencia, al sur de Andalucía y Extremadura. Creemos que el objeto pudo ser un meteorito que voló sobre más áreas del país, incluyendo Aragón, sin embargo, al es estar nublado sólo fue descubierto cuando apareció sobre Barcelona. Dijo el astrofísico español José María Trigo. La investigación se ha hecho más fácil gracias a las imágenes y vídeos de las redes sociales. Pero también cabe destacar que nadie ha sido capaz de determinar el origen del extraño objeto, y algunos expertos dudan de la teoría del meteorito ya que el objeto parecía emitir varios colores, como si se tratara de algún tipo de objeto metálico que al entrar en contacto con la atmósfera produjese tal iluminación. ¿Ubicación remota, dado que el tamaño de la bola de fuego era demasiado grande como para verse desintegrado, y agregó? La pregunta ahora es averiguar dónde. ¿Extrana bola fuego? ¿Espana extraña? ¿Bola de fuego, ilumina los cielos de España? ¿Ovnio, cohete fantasma? Muchas personas creen que el extraño objeto de fuego que ha cruzado los cielos de España puede ser de origen extraterrestre. Se basan en el análisis de las imágenes y por el inusual colorido que muestra el supuesto meteorito. Al principio, también creíamos que el objeto que ha cruzado los cielos de España era sólo un meteorito ordinario, un cuerpo cósmico. Dijo un ufólogo en las redes sociales. Pero después de ver las imágenes en las redes sociales hemos podido comprobar que no coincide con una roca espacial, más bien parece un objeto metálico. La comunidad ufológica también destaca que semanas antes de la aparición de esta, gran bola de fuego, Hubo un aumento en los avistamientos de ovnis en España, lo que sugiere que posiblemente tengan algún tipo de conexión. Y tampoco no podemos obviar la teoría conspirativa, que sugieren que la extraña bola de fuego es un, cohete fantasma. Uno de los fenómenos mejor documentados de nuestra historia. Los avistamientos de estos, cohetes fantasmas, consisten en objetos rápidos y silenciosos con forma de misiles. Según los informes, normalmente acaban impactando en los lagos, y en otros casos parecen desintegrarse. Estos objetos pueden variar en tamaño y su objetivo continúa siendo un misterio. ¿Meteorito? ¿Ovni? ¿Cohetes fantasma? Estas son algunas de las preguntas que se hacen muchas personas que fueron testigos de la presencia de la extraña bola de fuego multicolor en España. Como siempre la versión oficial es que se trata de un meteorito? Pero esa es la verdad.